Miren ustedes, esta es una novia de altura, ahí están los novios, ahí están, seguramente es un importante personaje, se ve que es una boda de altura, miren, ahí están, ahí están. Acá, paseando aquí por la Plaza de Almas de Lima, veo un enlace matrimonial, acá también se da la tradición de las bodas por la Iglesia Católica, comparto para todos ustedes, amigos, este enlace matrimonial, aquí, en este templo contigo, a la catedral de Nuestra Señora de Lima, aquí en esta ciudad del mismo nombre, y ahí van los novios, a ver pues, a ver, vamos a ver aquí qué se acostumbra, a ver la gente qué es lo que hace aquí, allá en México arrojaban arroz, confeti, no sé, aquí qué hagan, podemos apreciar que, mira, aquí hay damas, allá vienen atrás las damas, las madrinas, y ahí va el novio, ahí está, mira, saludos, gallo. A ver, a ver, a ver, a ver, ahí va, 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 ahí va Gracias.